¿Qué es los cateterismos cardíacos? Los cateterismos cardíacos se pueden realizar por dos vías, que se dicen, una es la radial y la otra la femoral. Por las dos vías se llega al corazón. La más antigua es la técnica femoral, porque el vaso es más grande y era más sencillo encontrarlo. Después, la más moderna es la vía radial, que tiene el vaso más pequeño. Actualmente se considera que la técnica preferible es la radial, dado que con ella se disminuye el riesgo de sangrado en la zona en la cual se realizan las punciones. Ahora bien, hay un punto importante y es que el hemodinamista, el cardiólogo hemodinamista, debe saber las dos técnicas, porque en ocasiones solo se puede llegar el corazón por una de las dos vías y por lo tanto tiene que ser capaz de saber hacer las dos. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.